¡Esta insólita grabación fue reportada la tarde del miércoles 24 de abril del 2024 desde el estado de Florida en los Estados Unidos. En la secuencia, podemos escuchar la interacción de dos testigos quienes reaccionaron sorprendidos ante la presencia de un extraño Keto, el cual, después de desplazarse lentamente de manera súbita, acelera a una velocidad extraordinaria. Aún disminuyendo la velocidad en el video, podemos apreciar que la velocidad a la que se mueve el visitante es difícil de calcular. Solamente en los cuadros de video, se registró el barrido generado por el objeto al dispararse de manera sorprendente. En un cuadro congelado de video, podemos confirmar que se trata de un objeto en forma de disco, el cual presenta una tonalidad obscura. Al observar esta insólita secuencia, podemos pensar seriamente en la posibilidad de que se trate de un tipo de tecnología avanzada que no es humana. ¿O de qué otra manera podemos explicarlo? En los últimos años se han logrado documentar múltiples evidencias que exponen este tipo de maniobras imposibles de igualar a partir de la tecnología humana conocida. El 6 de enero del 2024, desde la localidad de Corrientes, en Argentina, un testigo que se encontraba en las proximidades de un reconocido centro nocturno, logró observar un objeto de forma discoidal que se encontraba estático sobre esta construcción, cuando repentinamente, al igual que el objeto de Florida, se proyecta hacia el cielo a una velocidad extraordinaria. En el análisis en cámara lenta, también fue posible registrar el movimiento fugaz de este visitante, del cual solo podemos apreciar un tenue barrido. Una grabación que fue registrada el 23 de diciembre del año 2015, y que permaneció oculta por nueve años, recientemente fue compartida por su autor. Esta evidencia cuenta con la singularidad de que el objeto, al proyectarse a una gran velocidad, delante del mismo se aprecia un fuerte destello y desaparece. El análisis nos permitió establecer la posibilidad de que lo que estamos observando es la apertura de un portal dimensional, el cual se abrió para dar paso al misterioso objeto. Es claro que en su conjunto este tipo de evidencias ponen de relieve que en nuestro planeta está presente una inteligencia que no es de este mundo, la cual constantemente realiza demostraciones de su tecnología superior, una a la cual, en el futuro sin duda, tendrá acceso a la raza humana para explorar el universo. ¡Gracios conmigo! ¡Gracias!